Queremos en primer lugar expresar nuestro rechazo a todos los hechos de violencia que han ocurrido en el país, sea quien sea, expresar nuestras condolencias a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron en los últimos días como consecuencia de los hechos de violencia. Sortamos al Ministerio Público al desarrollo de una investigación pronta, transparente, que permita establecer responsabilidades. Nos preocupan profundamente las declaraciones de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cuando dice que la Constitución eliminó el voto manual. Retamos a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia a que muestre el artículo de la Constitución de 1961 en el cual se decía que el voto era manual y que muestra el artículo de la Constitución de 1999 que dice que el voto es electrónico. Ese artículo no existe. Aquí hubo un proceso electoral con unas normas establecidas por el órgano electoral. Ese órgano electoral emitió unos resultados que tienen que darse por válidos a menos que se demuestre lo contrario. Y en este momento estamos en un proceso de impugnación. Escuchar la exigibilidad por parte de la ciudadanía del reconteo de votos, que no es sino una exigencia que está establecida en la Constitución Nacional, dado el margen tan estrecho que ha habido en la contienda electoral. Exigimos, por tanto, la necesidad de la escucha recíproca, la necesidad de ponerse de acuerdo para evitar que el país no tenga retorno en el camino de la violencia. Es necesario también, y esto es un clamor que han hecho los obispos venezolanos el día de ayer a través de un comunicado, para que pueda existir la paz y la reconciliación nacional. Es importante escuchar los planteamientos que ha habido, dentro de los cuales destaca, por supuesto, el reconocimiento de la búsqueda del reconteo de votos. Por otro lado, también ha habido ofertas técnicas, en este caso de parte de la OEA, para acompañar este proceso de manera transparente, sin que haya motivo a que se incremente la duda.